Mi nombre es Andrés Valdés y les decía un excelente día y que Dios los bendiga. Hoy vamos a estudiar derivadas y lo vamos a hacer derivando y simplificando una función que nos han propuesto. Recuerden que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Vamos a ver entonces de qué se trata la clase del día de hoy. Y tenemos que derivar la siguiente función. Y igual al logaritmo natural de la tangente de pi cuartos más x medios. Es una función compuesta por lo tanto debo aplicar la regla de la cadena. Derivemos. Esta derivada yo la puedo denotar como de y sobre de x. Porque voy a derivar la función y con respecto a la variable x. O también la puedo denotar como y prima. Y se lee la derivada de y. Y esta es igual a. Como vamos a aplicar la regla de la cadena entonces el primer eslabón lo genera la derivada de la función externa. Externamente tenemos un logaritmo natural. Recordemos que si yo tengo una función digamos f igual al logaritmo natural de x. Entonces su derivada es igual a 1 sobre el argumento del logaritmo natural. En este caso 1 sobre x. Vamos a aplicar esa teoría entonces en la derivada de la función externa. Nos quedaría 1 sobre el argumento del logaritmo natural. Que en este caso es tangente de pi cuartos más x medios. Y esto por la derivada de la función interna que me genera el segundo eslabón. Aquí tenemos tangente. Recordemos que si yo tengo una función f igual a tangente de x por ejemplo. Entonces la derivada de f es igual a secante al cuadrado de x. Vamos a aplicar esa teoría entonces para derivar esta función. La derivada de la tangente es secante al cuadrado. Entonces nos quedaría esto por secante al cuadrado de pi cuartos más x medios. Y esto por... y vamos por el tercer eslabón. Que sería la derivada de la función más interna. Entonces la derivada de pi cuartos por ser una constante es 0. Ahora la derivada de x medios es 1 medio. Ya hemos hallado la derivada. Ahora vamos a operar para simplificar. Y tendríamos que la derivada de y es igual a 1 sobre. Aquí tenemos tangente. Recordemos por identidades trigonométricas que si yo tengo tangente de un ángulo, digamos tangente de teta. Ella es igual a seno de teta sobre coseno de teta. Utilicemos esta identidad trigonométrica entonces en este denominador. Y nos quedaría de la siguiente manera. 1 sobre seno de pi cuartos más x medios. Y esto sobre coseno de pi cuartos más x medios. Ahora esto por... Aquí tenemos secante al cuadrado. Recordemos por identidades trigonométricas que si yo tengo secante de algún ángulo, digamos secante de teta. Ella es igual a 1 sobre coseno de teta. Si elevamos al cuadrado a ambos lados de esta igualdad, tendríamos que secante al cuadrado de teta es igual a 1 sobre coseno al cuadrado de teta. Vamos a utilizar entonces esta identidad trigonométrica en esta parte. Y nos quedaría 1 sobre... Miremos que este 2 está en el denominador, entonces 2 por... Y como vamos a utilizar esta identidad trigonométrica que es la inversa de secante al cuadrado de teta, entonces bajaría al denominador coseno al cuadrado de pi cuartos más x medios. Y esto sería igual a... Entonces miremos, aquí tengo coseno al cuadrado de pi cuartos más x medios. Es decir que tengo dos factores de coseno multiplicando. Acá tengo este coseno que es el mismo factor, entonces este lo puedo cancelar con 1 de acá. Porque 1 está multiplicando en esta parte y el otro lo tenemos acá dividiendo. Los cancelamos. Y nos quedaría 1 por 1, 1 sobre... Y en el denominador, aprovechando que la multiplicación es conmutativa, entonces voy a escribir primero el 2. Tendríamos 2 veces el seno de pi cuartos más x medios. Y esto por coseno de pi cuartos más x medios. Ahora vamos a tener que la derivada de y es igual a 1 sobre... ¿Qué tenemos aquí? Recordemos también por identidades trigonométricas, que si yo tengo el seno del ángulo doble, digamos seno de 2 teta, esto es igual a 2 veces el seno de teta por el coseno de teta. Miremos que esta es la parte que tengo aquí. Entonces esto que tengo sería igual a seno del ángulo doble. Entonces aquí nos quedaría seno de 2 veces el ángulo. Y el ángulo en este caso es pi cuartos más x medios. Y esto sería igual a 1 sobre... Operemos. Tendríamos seno de... Y operamos 2 por pi cuartos. Me quedaría pi medios haciendo ley distributiva. Ahora 2 por x medios. Entonces me quedaría en este caso más x. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Miremos que tenemos el seno de la suma de dos ángulos. Recordemos que si yo tengo el seno de alfa más beta, por ejemplo, entonces esto es igual a seno de alfa por coseno de beta más seno de beta por coseno de alfa. Entonces voy a aplicar la identidad trigonométrica del seno de una suma de dos ángulos. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. 1 sobre... Y aplicamos entonces la identidad trigonométrica de el seno de una suma. Entonces tendríamos el seno del primer sumando que es pi medios por el coseno del segundo sumando que es x. Y esto más el seno del segundo sumando que es x por el coseno del primer sumando que es pi medios. Operamos y tendríamos que y prima o la derivada de y es igual a 1 sobre seno de pi medios. El seno de pi medios es 1 por coseno de x. Ahora esto más seno de x por el coseno de pi medios. Y el coseno de pi medios es 0. Y esto sería igual a 1 sobre 1 por coseno de x, coseno de x. Más y aquí seno de x por 0, 0. Entonces en el denominador solo me queda coseno de x. Entonces esto es igual y por identidades trigonométricas sabemos que 1 sobre coseno de x es igual a secante de x. Y hemos hallado entonces la derivada de esta función que nos han propuesto para esta clase. En este momento pueden pausar el video. Mira línea a línea el procedimiento si tiene alguna duda o inquietud entonces nos la dejan en los comentarios. Dado el caso de que les gusten nuestras clases no olviden de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de ellas. Nos vemos en una próxima clase. Recuerden que si descubren, fortalecen y utilizan sus debilidades y potencialidades de una forma ordenada y productiva. Entonces definen claramente su identidad, su pertenencia y su función dentro de la sociedad. ¡Gracias!